Cruz Roja filial Angol, en conjunto con el Hospital Mauricio E. Germán Torres, realizaron la octava campaña de colecta de sangre. El tecnólogo médico del Hospital de Angol, Mauricio Gutiérrez, entrega detalles de esta campaña. En este momento hemos estado con una afluencia bastante positiva de público. Por lo menos estamos a un ritmo que nos podría traer como... ...podríamos estar cerca de lograr la meta que pretendemos de lograr 50 donaciones. Perfecto. Ahora, en comparación a campañas anteriores, ¿se ve bien esto? ¿Se va a continuar realizando? La verdad, visto desde el centro de sangre que es nuestro distribuidor, han estado contentos con las campañas que hemos realizado. Aparte que hemos aumentado bastante la cantidad de donaciones altruistas, que es la idea de todas estas campañas. Y por lo tanto vamos a seguir trabajando de la misma forma el próximo año. ¿Podemos estar dentro de conversaciones que tuvimos con los donantes que vienen a solicitud por parte de familiares? Sí, siempre está esa parte en la cual a los pacientes, muchas veces que son transfundidos, se les pide que posterior a esto puedan hablar con sus familiares para que se acerquen a donar. ¿Por qué la importancia de venir a donar sangre? ¿En ese sentido la gente no es un poco egoísta el no querer donar? La verdad es que se manejan bastantes mitos en cuanto a la donación de sangre. Algunas personas piensan que van a comenzar con algunas enfermedades, que se sienten más débiles. He escuchado también a algunas personas que dicen incluso que han perdido, pierden el sentido de la vista, pero eso son solamente mitos. ¿Esta donación va a continuar el próximo año o va a haber un pequeño receso? La verdad es que después de esta, según la cantidad de donaciones que tengamos el día de hoy, se va a hacer una evaluación y de continuar va a continuar. Ahora, si durante enero y febrero se sigue esta misma modalidad, va a ser según la cantidad que arroje las estadísticas de lo que pudimos obtener durante todo el año. Teleangol conversó con las personas que estaban donando sangre, que los motivó a participar de esta campaña. Por una tía, la van a operar y va a necesitar sangre, entonces por eso fue más que nada venir a donar. ¿Sabe el significado y importancia que tiene el donar sangre? Sí, es una gran ayuda, ya que estamos en una sociedad donde, más que nada una cultura que donar sangre todavía es como que es mío y no es como ser egoísta. El hecho de venir a donar sangre, estamos salvando vidas y qué mejor es hacerlo de esta manera. Dar vida a ciertas personas que lo necesitan y eso. ¿Por qué vino usted? ¿Qué es el incentivo? Por la conviviente de un hermano mío. A ella vengo a donarle sangre yo. Y por hacer un gran favor, porque encuentro que esto es, debiéramos hacerlo todos cuando se necesita. También el tecnólogo médico del Hospital de Angol entregó unos reconocimientos a la presidenta de Cruz Roja filial Angol, Erika Gays Viller, y al personal del Centro de Sangre de Concepción por el apoyo que han realizado en estas ocho colectas del vital elemento que se han desarrollado en nuestra comuna de Angol.